Entonces, en coordinación con varias dependencias como es la Procuraduría de Derechos Humanos, la Protección Civil, el DIV Municipal, la Secretaría de Gobierno y también la ONU que tenemos de UNICEF, ACNUR y lo que es la Organización Internacional para Migrantes. La ONU está en nueve personas ahorita aquí en Mexicali organizando la llegada, que es la seguridad, la protección, el alimento, el techo. Entonces, nosotros estamos coordinando entre varias dependencias cuando de pronto ayer con la llovizna y el frío se indicó que ya se abriera porque había gente vulnerable con familias en las calles y ayer llegaron dos familias con siete personas anoche y pues se habilitó. Posteriormente, hoy en la mañana ya llegaron 28 y ahorita nos avisaron que estaban alrededor de 100 personas ya pidiendo en el albergue peregrino solicitar ingresar aquí. Por supuesto que se autorizó porque es lo que se pretende proteger a las familias vulnerables y a las personas migrantes que no tienen un techo y una casa. Oficialmente, las escuelas, los parques, los auditorios y todo lo que sea espacios de protección de techo, de regaderas, de sanitarios, es una obligación del gobierno de atenderlos y brindarles protección. ¿Hasta cuánta es la capacidad de este lugar? Vinieron los de protección civil y bomberos y del Estado y estuvieron midiendo, así que en un cálculo aproximado, en este espacio son como 100 personas. Tenemos otros dos salones donde pueden caber entre 15 y 20 personas y estamos habilitando una carpa en el albergue peregrino, también grande, que también pensamos que vamos a albergar a algunas otras personas. Y estamos consiguiendo a los planos de aquí de CREA para ver los espacios que hay. Hay como seis espacios grandes donde pueden caber como entre 50 o 100 personas. Inclusive traemos la idea de que si es necesario y viene una caravana migrante que viene como en Puebla, Nayarit, por allá, pues si es necesario abriríamos la cancha de fútbol también. ¿Verdad? En donde ya hay, pueden caber 400 o 500 familias. Actualmente en los albergues que están aquí en Mexicali hay 522 haitianos en los albergues y hay, entre ellos están 230 niños y hay 15 embarazadas. Pero estas embarazadas son entre haitianos y centroamericanos, mexicanos. Entonces hay una gran necesidad de apoyar a los migrantes que están llegando a Mexicali. Bienvenidos a Mexicali. Necesitamos que cumplan el respeto a los demás y las normas que hay aquí en este albergue. Las personas que no respeten las reglas les vamos a decir que se retiren de este albergue. Gracias. 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 Gracias.